... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy porque dedicaremos los 60 minutos de 360 a hablar de un solo tema, el paro cafetero. Un multitudinario evento, una protesta que ha sido catalogada como injusta, inconveniente e innecesaria por el propio presidente Juan Manuel Santos. El presidente Santos insiste en el paro cafetero, dice que no es respaldado por la mayoría de este sector y reiteró que los promotores no están interesados en el bienestar de los cafeteros, sino que persiguen intereses de otra índole. En realidad están los cafeteros quebrados por el abandono estatal o solo están siendo manipulados por el polo democrático, el uribismo y con fines políticos. Se harán temas de debate esta noche aquí en 360, el paro cafetero. Y no se vayan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360, a Aurelio Suárez, a Ancisa Armarroquín, Alberto Abello y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. José Roberto, empiezo de inmediato con usted. Este paro no tiene antecedentes. Ahora, la gran pregunta que se da es si esto llegó también con sorpresa. ¿Esto llegó a la noche de la mañana o se sabía que íbamos a llegar a este evento? Pues se van incubando ciertos procesos sociales que solo necesitan un fósforo, como lo necesita la gasolina para encender. Y aquí ha habido muchos incendiarios, tanto del lado oportunista como también hechos estructurales difíciles de ocultar. Hay esas circunstancias mediáticas, inmediatistas y otras de largo plazo que desarrollaremos en el transcurso de la charla, pero no es gratuito lo que está sucediendo. Aurelio, bienvenido. Gracias, Hassan. Buenas noches a usted y a todos los televidentes y a los compañeros de mesa. El 25 de agosto del año 2012, 20 mil caficultores en Manizales hicieron una marcha cafetera y le mandaron una carta al presidente Santos. La carta todavía no ha tenido respuesta. ¿Desde esa fecha? Sí. Posteriormente, el 9 de octubre hicieron una serie de jornadas en departamentos cafeteros de Colombia que tampoco le significó al gobierno nada. Posteriormente, el 29 de noviembre hicieron un plantón frente al Congreso Cafetero y publicaron un aviso en uno de los grandes medios del país diciendo que no podían seguir en las circunstancias en las cuales estaban. ¿Y qué pasó? El presidente Santos fue a Chinchina, hizo un reality show, se puso a manejar un jeep, se enteró por los cafeteros por vía directa que no estaban de acuerdo con sus medidas, que eran insuficientes para la gravedad de la crisis que se tiene y esto terminó en un paro cafetero. El gobierno sabía de memoria en qué iba esto. Es más, le quiero decir una cosa. En el manifiesto del 29 de noviembre que se le envía a la Federación de Cafeteros que se publica en un gran medio a todo pago con plata recogida en las zonas cafeteras, se le advierta al gobierno, si esto no se resuelve hay un paro cafetero. O sea, el paro se sabía. Se sabía. El gobierno lo conocía. Así es, bienvenido. Buenas noches. El tema es que el café está mal y los cafeteros están peor. Y hay un decrecimiento en la producción de café durante los últimos 15 meses que no ha parado. Segundo, hoy les cuesta más del 30% más producir al café que en el valor en que lo pueden vender a los cafeteros. Y tercero, quisiera comentarles que la cifra hoy del café importado a Colombia, importado a la producción del café, es del 8.6% de la producción del café en Colombia, que es equivalente a algo así como a 2.661 toneladas que se están importando en este momento al país. Es un tema que vamos a mirar. Para su vez, tres cosas. Para su vez, tres cosas. Una pequeña nota. Importado legalmente. Porque de contrabando, sí, entra una cifra igual. Entra igual. Igual. O son 800.000 sacos importados que equivalen a 2.600 toneladas, más 800.000 más. Frente a lo que usted plantea, y esa es la pregunta inicial, Ancisa, ¿el gobierno sabía lo que iba a pasar? Yo pienso que lo tenía claro, pero no ha querido pararle las bolas a los cafeteros. ¿Por qué? Porque el presidente viene de la Federación Nacional de Cafeteros, viene del gremio cafetero. Sus mejores amigos han estado en la federación. Lo que hoy estamos viendo entonces es que el gremio, la federación, va por un lado y los problemas cafeteros van por otro lado. Y vamos a ampliar el tema. Alberto, bienvenido. Bueno, lo que han dicho aquí todos más o menos tiene que ver con la realidad. Primero, la relación del peso no contribuye mucho a favorecer a los cafeteros, que son exportadores. Pero sí favorece la importación. Por eso están la importación de contrabando y la importación legal. Eso es un hecho real. Pero la productividad del cafetero colombiano no se compara ni con la de Costa Rica, y mucho menos con la de Brasil, y mucho menos con la de Vietnam. Entonces, a nosotros hace rato nos entró esa competencia asiática y habrá que prepararse a la competencia con China, que ya está sembrando café también. El día que China, que todos lo hacen grande, esté produciendo café, veo una cosa muy difícil. Sin embargo, tenemos dos millones de cafeteros en el país. Desde luego, el gobierno ha hecho por ellos bastante. ¿Ese gobierno ha dicho que es el que más ha ayudado a los cafeteros? ¿Ustedes me van a decir si eso es el que más? Bueno, los cafeteros, además, son un gremio muy organizado y siempre han peleado. En alguna época, inclusive, conseguían devaluaciones, todas estas cuestiones, porque éramos monoproductores. Hoy ya hay otras actividades también. Pero todo esto tiene que ver, en cierta forma, con la poca competitividad que tiene el cafetero, porque además otras producciones que se hacen en las haciendas de café, de pan coger, ya no se hacen. Entonces, eso también los está perjudicando. Y, por otra parte, el gobierno ha tenido dinero para ayudarles más. Pero, ¿cuál es el problema? Que con la apertura no solo hay que ayudar a los cafeteros, hay que ayudar a los lecheros, hay que ayudar a los agricultores de otras actividades. Entonces, el problema es gigantesco. La pregunta va ahí. Porque el asistencialismo no va para todos. ¿Esto es un tema cafetero o esto es un tema mucho más amplio? Esto es un mero síntoma de unos problemas que se están incubando terriblemente. El doctor Aurelio hizo una relación de reacciones sociales en la zona cafetera que no le pararon bolas. ¿Por qué está así? En mi opinión, porque se le metió a alguien de línea muy institucionalista, como el presidente Uribe. Aprovechando, porque ahí también está el polo. Además, lo que me llama la atención es esas coincidencias en reforma tributaria, en paro cafetero. Ya cuando el senador Robledo y Álvaro Uribe están de acuerdo y en la misma línea, pues uno dice, ¡guau! Ya no me queda nada por ver. Ya hay dos extremos complicados. Y lo que se pone relevancia son los verdaderos problemas. El senador Robledo lo ha mencionado de año tras año, el problema cafetero que está atravesado por la revolución. El concepto de productividad cafetera en Colombia no es por falta de ciencia. Aquí tenemos a Zenicafé, que por muchos años ha abanderado investigaciones de la Caturra y de la clase Colombia. Pero, José Roberto, usted está diciendo que hay un diagnóstico dramático. Usted está diciendo que hay un diagnóstico dramático. Usted está diciendo que hay un diagnóstico dramático. Ajá, Vietnam nos mejoró. Miren, el señor Mayfrey Scherer, ¿ustedes se acuerdan? Cuando salió acá, se fue a Embajador a Vietnam. Y allá le dijo, oiga, ¿por qué no siembran café? Y las cifras de crecimiento de café en Vietnam son gigantescas y son unos cafés suaves de muy buena calidad. El señor Banco Mundial y Estados Unidos... Pero no se nos ha quitado. No, mire, Uribe recibió una participación colombiana en el 2005 sobre el mercado mundial del casi 10% del café. El 10% del café del mundo lo hacía Colombia. Hoy estamos en el 6 y medio, o en el 2011 las cifras eran del 6 y medio. Entonces, me sorprende a mí, Uribe, atacando al gobierno Santos cuando él también ha sido responsable. La federación estuvo pidiendo que no sembraran tanto café en una época, ¿te acuerdas? Claro. Veamos declaraciones justamente de presidente Santos y ampliamos el debate. La mayoría de los cafeteros no están apoyando el paro. Oígase bien, es un paro supuestamente cafetero, pero la mayoría de los cafeteros no están apoyando el paro porque lo rechazan, porque entienden que el paro no tiene sentido y que el paro además va en contra de su federación. Aurelio, esas son parte de las declaraciones del presidente Santos. Sí, pero yo quiero referirme, por supuesto, a lo que acaba de decir el presidente Santos. Y quiero dar algunas cifras que me parecen que le permiten a los televidentes tener una idea del tamaño de la crisis. La crisis es la consecuencia o la conjunción, más exactamente, de tres variables negativas que se juntaron. La primera, una reducción en la producción, algo de lo que señalaba Alberto Abecho. Entre el año 2000 y el año 2008, el promedio de producción cafetera en el país fue de 10 millones de sacos. 2009, 2010, 2011 y 2012 son 8 millones de sacos. O sea, la producción cayó el 20%. Segundo factor, la caída del precio internacional. José Roberto lo sabe muy bien. Durante el año 2008 al 2011, los especuladores de las bolsas de Nueva York cogieron los productos básicos como el café, los llamados commodities, y los dispararon como una salvaguarda, como un resguardo ante la crisis. El precio del café llegó en diciembre del año 2011 a valer 2 dólares con 90 centavos la libre. Hoy vale un dólar con 40. O sea, el precio cayó 50%. Y la revaluación, con la revaluación la que dieron, en 10 años la revaluación ha sido el 40%. En el último año fue el 14. Fue el 9 y algo más. Y podemos decir que en los dos últimos años el 14%. Entonces se juntan tres factores. Caída la producción, caída del precio y la tasa de cambio. Y terminamos con un café a 500 mil pesos la carga cuando cuesta producir los 700 mil pesos. Y ese es el punto. El gobierno nacional, el doctor Santos, se van a gloría porque le dio 60 mil pesos a los cafeteros por carga. Le quedaron faltando 140 mil. Y eso es lo que se está pidiendo. Voy más allá, Aurelio. Cuando se está diciendo que el paro es injusto, es innecesario. Por eso. En esa medida, después del diagnóstico que dan ustedes, frente a lo que ha caído, la producción, el tema de la revaluación, el precio internacional del café. ¿Cómo se puede decir que este sector que es tan vital se va a paro y el paro es injusto y es innecesario? Bueno, permítame dos minuticos, Hazán, me amplío. Con lo que acabo de explicar, creo que resolvió el problema de si el paro es justo o no. El segundo punto, ¿es necesario? Es necesario. Porque quiero contarles una cosa que seguramente muchos de los televidentes no conocen. El país está a puertas de una cosecha cafetera. En las zonas de Tolima, Huila y Norte del Valle, la cosecha cafetera comienza en marzo. Y es una cosecha grande. Es grande. El Norte del Valle es el primer productor nacional junto con Antioquia, pelea en cabeza a cabeza. Y los otros departamentos tienen la cosecha de Mitaca o de... Sí, de Mitaca. Ahora sí tiene. Pero no, esa es de Mitaca. Hay una cosecha de marzo a junio que es importante en estos departamentos. Y quiero advertirles una cosa. Hay una buena florecía. Luego, la gente no quiere coger la cosecha a pérdida. Luego, el paro era necesario para llamar la atención del gobierno en este punto. Y es oportuno, perdóneme ya con esto termino, para revaluar un poco las tres palabrejas que han estado diciendo, perdóneme la palabra, como especie de consuetas los funcionarios del gobierno. El paro, por supuesto, que es oportuno por lo siguiente. Si la gente no hubiera hecho este paro, no estaríamos ni siquiera discutiendo hoy, no estarían los colombianos hablando del tema cafetero. Es pertinente. ¿Por qué? Porque tenemos unas autoridades cafeteras en connivencia con el gobierno nacional que ocultan esta problemática que aquí el doctor Marroquín ya también describió y que todos tenemos un consenso de que evidentemente hay una crisis. Hay varios puntos que quiero poner sobre la mesa, pero sé que me van a decir que tenemos una pausa y no quiero interrumpirlo usted mientras se empieza a hablar. Hagamos la pausa e inmediatamente volvamos sobre el punto de debate. Y es lo que usted me va a plantear sobre lo que ha dicho Aurelio Suárez. Hagamos la pausa. El gobierno nacional en el marco de lo que tiene como espacio fiscal ha puesto ya 1.2 billones de pesos en diferentes ayudas y eso lo apreciamos y lo valoramos. Nos ha dicho con toda claridad por las vías de hecho no negocio. Concertamos en el Comité Nacional la política y si hay mejores programas mejor. Y desde ese punto de vista un paro que conduzca a abrir espacios que ya existen pues es inútil. Y por otra parte el propio gobierno en la federación siempre ha acogido a las diferentes opiniones. El tema entonces es la desatención de los funcionarios del gobierno que tienen que atender estos problemas, que tienen que atender estas necesidades. Le preguntaban por determinados movimientos en el país. Respondía el ministro de Agricultura. No, es que es una campaña política. Y la ha dicho... Otros lados. No, es que son gestores de recursos y de auxilios. Pero también hay intereses políticos, claro. No, pero usted dice que José Roberto lo planteó desde un inicio, que está polinizado. Yo no sé si usted está de acuerdo. Pero se terminan las excusas. Aquí lo han dicho que estaban dos personajes muy importantes metidos en eso. Se terminan las excusas. Es que ese es el problema. A mí me parece que el presidente Santos no debería estar mediando esto. Hagamos una reflexión. Para eso tienen los ministros. El Estado puede subvencionar a todos los cafeteros para solucionar el problema. No, ese es el problema. No hay chequera. Yo no creo que... ¿Ustedes saben que no es tanta la plata? Y ahora le hago la cuenta. Mire, estamos hablando... Estamos hablando de ese... No, es que tenemos que hablarlo ahora sin a largo plazo. Vamos por partes. Usted dice en un escenario. El presidente Santos no debería estar mediando en eso. Yo les hago una pregunta. Para eso tiene sus ministros. Para eso tiene sus ministros. El ministro de Agricultura ha dicho lo siguiente. Los cafeteros deben de trabajar más y llorar menos. También es claro, y eso lo saben ustedes, quién es el que nombra a dedo al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Al gerente. Al agente. Entonces, si lo vemos en perspectiva, pues el presidente tendría que estar empapado del tema. Claro. Porque conoce mucho el tema cafetero. Y más no, su primer puesto público fue en la Federación de Cafeteros. Él ha tenido ahí su sesgo burocrático. Recordemos que el doctor Silva viene de la Federación de Cafeteros y dejó un libro en la Federación, que fue el tema de las tiendas Juan Valdés, con unas pérdidas enormes. Y que con el manejo de medios, que ha sido bastante... Sabemos que el manejo de las cosas que escondió el tema de Juan Valdés. Esas fueron unas pérdidas tremendas. Y todavía... Y todavía... Recordemos que el ministro... Mil millones de... Mil cuatrocientos millones de... Pero todavía no hayan juzgado las pérdidas. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad en esto? Y veámoslo en el tema de subsidios y demás. Desde el Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es la responsabilidad directa? Y diría usted, José José. Mire, Juan Camilo es alguien que me merece el mayor respeto porque ha terciado por el sector agropecuario de manera incansable. Y además ha sido el verdadero parapeto de los ataques de la oposición institucional partidaria del presidente Uribe, que ha politizado y está utilizando eso. Yo cuando digo politizar no me parece malo. Todo es política. Eso es lo que hay que tenerle miedo a que haya una... Me parece normal que la gente proteste. Pero mira, Juan Camilo... Pero Juan Camilo es defendible y lo están dejando solo en ese discurso. Campeñeros, trabajar más y llorar menos. Tiene el problema de la propiedad. Bueno, pero es que también les ha dado muchos recursos. Dos punto dos billones de pesos lo ha reconocido el mismo gerente de la Federación de Cafeteros. Y esos dos billones no les van a... Uno punto dos. Uno punto dos, pero no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Porque el problema de la revolución es mucho más complejo. ¿Qué hace Juan Camilo cuando un ministro de Hacienda aprueba una reforma tributaria que elimina los impuestos a la entrada de los capitales golondrina? Y desde que la reforma tributaria la aprueban a pupitrazo limpio, no con mayorías como le gustan a Santos, sino con la minoría a untada de mermelada, aprueban la reforma tributaria y se hunde el dólar cerca de 60 pesos. Aurelio, Aurelio. Si me permite yo quisiera referirme un poco a las llamadas ayudas del gobierno. Porque creo que ese es otro de los ambenitos de esta discusión. Las ayudas del gobierno al sector cafetero realmente comenzaron hace poco. Recordemos, y esto seguramente lo sabe muy bien Alberto Aurelio, durante 50 años los cafeteros estuvieron en Colombia. Es supera. Acuérdense que en la bonanza del año 86 estuvo en las famosas tres partes. O sea, aquí que los caficultores les estén devolviendo un poco de lo que han hecho con Colombia. De lo que dieron. Quiero contarles algo. Parte de la crisis de los recursos cafeteros es que el Fondo Nacional del Café tiene que gastarse 40 mil millones de pesos anuales en las pensiones de los trabajadores de la flota mercante de Gran Colombia. Eso no lo dice aquí nadie en esta discusión. Nadie lo pone. Pero le quiero contar una cosa. ¿Verdad que la federación era socia de la flota mercante de la dueña? Y terminó pagando las pensiones. Y terminó pagando porque se hizo una mala negociación ahí. O sea, esos cafeteros que trabajan poco, colgados en cafetales donde hay que amarrar las gallinas para que escarben, esos cafeteros que llevan a sus hijos, los sacan de la escuela para que les lleven la comida al cafetal, están pagando las pensiones de la flota mercante de Gran Colombiana. Y además esta cosa, su cosecha valió en el año 2011 4,9 billones de pesos. Esos son datos de la federación. En el año 2012, 3,4 billones de pesos. Claro, porque bajó. Los cafeteros perdieron millón y medio de pesos en el año 2012. Y eso, ¿quién lo va a reponer? Pero hay algo que justifica de alguna manera, doctor Marroquín, perdón un minutico, me amplío, justifica de alguna manera la ayuda de los cafeteros. ¿Cuántos son los cafecultores? 550 mil familias. Dos millones de empleos directos, un millón de empleos indirectos, 900 mil hectáreas. El primer producto de exportación de Colombia. Compáreme lo que ha dado el gobierno por hectárea en banano o en flores a lo que ha dado por hectárea en café. 900 mil hectáreas. Un millón, doscientos mil, no ha dado ni millón de pesos por hectárea. Mientras que los flores y el banano, yo no digo que no le quiten a nadie nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que, claro, como los cafeteros son tantos, las cifras se crecen. Pero evidentemente cuando usted las vuelve unitarias por unidad de área, por productor, se le vuelven algo casi insignificante. El problema que yo veo es que otros sectores también necesitan dinero. Desde luego, uno dice, si dieron cuatro millones de pesos para hacer casas regaladas, ¿por qué no le dan tanto al otro? Esas son también las prioridades del Estado, del gobierno. Pero lo que sí veo es un compromiso, Juan Camilo, demasiado complicado, que es no solo con el café. Él está manejando la parte de la invasión de tierras, las tierras que les quitaron a las víctimas, todo esto. Y creo que están reservando una cantidad de dinero enorme para todo eso, porque requiere mucho dinero. Entonces el problema es que el Estado asistencial le va a tocar entregar muchas grandes sumas de dinero. Les invito a que revisamos lo que están pidiendo. A ver si es que es muy difícil de pronto entrar a negociar sobre los siguientes puntos. Número uno, precio de sustentación. Número dos, reestructuración de pasivos. Número tres, recursos frescos para capital de trabajo con disminución de costos y requisitos de transacción. Número cuatro, terminación de la importación de café de otros países. Cinco, insumos de control de plagas y enfermedades, fertilizantes, maquinaria de beneficio y transformación libre de IVA con créditos blandos. Y seis, campañas de apoyo al consumo del café colombiano, 100% criollo, producido, transformado y comercializado por los cafeteros. Doctor Marroquín, en resumen, eso se llama proteccionismo. Lo están pidiendo los textileros, lo están pidiendo absolutamente todos. Y no va a haber abasto ni de recursos fiscales en un Estado asistencialista, como dice el doctor Abellio, porque todos vamos a pedir... ¿Les puedo hacer una cuenta? ¿Les puedo hacer una cuenta? Háganla. Mire, desde el primero de marzo al 30 de junio, en Colombia se van a producir dos millones de cargas de café. Si usted quiere llegar a 700 mil pesos para llegar a su precio de sustentación y punto de equilibrio, tiene que dar hoy 150 mil pesos por carga. ¿150 mil pesos? Por dos millones de cargas son 300 mil millones de pesos, no es más. Pero ojo... Y el otro, la última cosecha, ¿cuánto vamos a poner, doctor Abellio? Perdóname, doctor Acoste, le quiero dar un dato. Ecopetrol dio utilidades por 15 billones de pesos en el 2011. 14, sí. Y en el 2012 dio por 14 y pico. 29 billones de pesos de utilidad. No hay 350 mil millones para 500 mil familias campesinas. Y se acaba este problema. Amigo de la cifra, doctor Abellio, ¿sabe cuánto puede perder? La cifra no es oficial todavía. Pero puedo aquí estar planteando una chiva. ¿La pérdida del banco en la República para el año 2012? Usted le dio en su columna 5 billones. Puede estar perdiendo entre 7 y 8 billones de pesos. La mitad de las ganancias de Ecopetrol. La mitad. La mitad de las ganancias de Ecopetrol. Ahora, ¿para qué ha sido esa pérdida monstruosa de 7 billones de pesos de nuestro Banco Central, de su banco, del de todos aquí en la mesa, el de los televidentes? Dividan 7 billones de pesos por los 44 millones de colombianos, ¿sabe cuánto nos tocó poner? Mientras el sector financiero privado ganó otro año. 39 millones. Y acuérdense que Juan Camilo Restrepo, en la época del invierno, regañó al sector financiero privado por no llevar ese tipo de subsidios o ayudas financieras que están pidiendo los cafeteros que están pidiendo hoy día. Que además no le cuestan en absoluto a los banqueros privados porque el gobierno los volvemos a tener. Pero yo hice una cosa, Hassan. Y doctor Marroquín, yo creo que el gobierno nacional hace un cheque de 350 mil millones de pesos y dice le subsidio la cosecha a 700 mil pesos precio, costo, hasta el 31 de junio. Bueno, y arrancan los lecheros en la fila, y arrancan la rueda, y hasta los corredores de bolsa nos sumamos a la fila. Pero es que hay una cosa que es importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un país se reestructura hacia minería y a sector energético, y ese sector produce unos excedentes, los países tienen dos posibilidades. O marchitan a los demás sectores económicos. Enfermedad holandesa. Enfermedad holandesa. O trasladan a esos sectores afectados recursos para hacer un desarrollo armónico del país. Es en el fondo, es la discusión estructural que hay. Pero paliativos asistencialistas pueden ser muy venerosos para la sociedad. La agricultura en el mundo no es subsidiada. De acuerdo. Estados Unidos tiene 100 mil millones de dólares. El ingreso per cápita de una vaca suiza es mejor que el de toda una familia o ya se hace 8 miembros. En el mundo no hay agricultura sin subsidios, olvídense de eso. De acuerdo, eso sí hay que decirlo. Por eso digo que van a hacer eso. Vienen los arroceros, vienen las flores, vienen los demás. Pero menos una caficultura. Es que oiga bien este caso. Estamos hablando de una caficultura que son 95% cafeteros de menos de 5 hectáreas. Con minifundios en ladera. Minifundios en ladera. Que es lo más improductivo que hay. Y tiene que ver algo con lo que ha señalado el doctor Alberto. Es que eso ayudó muchísimo a esa región. Entonces, ¿cómo esos cafeteros, todo para exportación, con revaluación, con base minifundista, cómo es que el Estado no les tiende la mano? No, hay que ayudarlos. Hay que ayudar. Lo que yo planteo es que... Yo estoy mirando un poquito más a futuro la cosa. Habrá que ayudar, les van a ayudar, porque hacen el paro y algo van a conseguir. Hoy les han dado golpes. Sí, pero les van a ayudar, porque no son osídos. No, pero es el resultado del día de hoy. Una garotera. Ustedes han fijado el carbón, todo lo que ha bajado de precio en los últimos tiempos. Hay indicadores de que el petróleo puede bajar un poco. La minería está cayendo, ¿por qué? Por una cosa elemental. Hasta las grandes economías europeas y asiáticas no han respondido como se debiera. Entonces, este boom minero, de repente, no va a durar todo el tiempo que nosotros estamos pensando. Entonces, no podemos ponernos a un populismo desesperado tampoco. Hay que moderar las cuestiones. Yo le daría una forma... Al cafetero hay que ayudarlo. No, 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 no. De acuerdo con eso. Cuando Stiglitz vino hace tres o cuatro años, aquí a Colombia dijo una frase que yo creo que es clave. Dijo, hay que sacar la riqueza de debajo de la tierra y sembrarla encima. Soy partidario. Vamos a la pausa con eso. Con eso acaba de decir... Es lo que Santos no quiere hacer. Vamos a la pausa y ya regresamos con 360 para seguir discutiendo, por supuesto, y debatiendo sobre lo que es el paro cafetero en Colombia. No se vaya. No hay gobierno que le haya dado más presupuesto, más recursos a los cafeteros que mi gobierno. Y lo he hecho con gusto. Lo he hecho con amor por los cafeteros. Porque desde el comienzo de mi vida profesional he entendido la importancia del café. Siempre he dicho que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Regresamos a 360. Hay varios puntos, Guillero, que podamos tocar en esta segunda parte. Tiene que ver con paquete tecnológico, tiene que ver con los TLCs, pero también hay algo que no hemos debatido y es el contexto político. Y se los pregunto porque aquí hay votos. Aquí usted ha mencionado al polo democrático, ha mencionado al uribismo, pero también el presidente Santos ha dicho el día de hoy que retira apoyo a congresistas que apoyen el paro cafetero. Y lo dice con nombres propios. El presidente Santos, Villalba, dice también al Hechem Turbay, de regiones específicas de donde están... La palabra apoyo es mermelada. Apoyo es, les quito la amistad. Usted lo puede interpretar como usted quiera. Yo no la necesito. La amistad... Si me quita la mermelada, sí me estreso. Entonces, usted puede interpretarlo como usted quiera. No, es así. Si quitarle mi amistad es quitarle mis amigos o quitarle los favores. El presidente Santos me merece todo el respeto porque es el presidente de todos los colombianos y aunque yo no haya votado por él, tengo que respetarlo. Pero los irrespetos que tiene conmigo como ciudadano ya colman a cualquiera. El tema de la reforma tributaria, vuelvo, insisto, fue la peor hipocresía. ¿Cómo es que la señorita o la señora Mayhuasca, nombrada a dedo por él, porque está en las atribuciones constitucionales, 15 días antes de haber sido nombrada como codirectora de la República, diga cínicamente que no hay contradicción entre haber aprobado el paquete de reforma tributaria de beneficios a capitales golondrina y la revaluación del dólar? Eso no se necesita sino primeros ministros de universidad. Cuando uno le está diciendo ya a los congresistas, les quito mi amistad, ahí empecemos a hablar de la deba política. Aquí hay una cosa que a mí me parece... Pero es que estamos en época de elecciones, ¿no es cierto? Ellos tienen que estar con el pueblo que nos va a elegir. Pero a mí hay una cosa que me parece que es importante mirar. Yo he rehuido durante todo el día, porque me han llamado distintos medios, a hablar del tema de la política y la cosa cafetera. He rehuido por una razón. Porque ahí es donde el presidente Santos quiere poner la discusión para solallar los graves problemas que aquí el doctor Marroquín ha venido explicando y que todos hemos venido explicando y que usted ha señalado de manera muy juiciosa. El problema es el problema cafetero y la gravedad de la crisis. Y Santos ha tratado de desviar la discusión tratando de manera habilidosa de que si está Uribe, que si está el polo, que si no sé qué, que si sé cuándo. Pero voy a hablar. Lo lógico en cualquier democracia del mundo es que los ciudadanos tramiten sus problemas alrededor de sus partidos políticos. ¿Van a ser la democracia? ¿Qué tiene eso? Menos en un caso como Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo fundó con Fabio Trujillo, y conmigo en la zona cafetera, la unidad cafetera, hace 30 años. Tiene tres libros escritos sobre café. ¿Por qué no puede hablar de café? Álvaro Uribe Vélez tiene sus votos en el sureste de Toqueño, sus primos y sus parientes. Muy grave que los defienda. Muy grave que el doctor Villalba defienda 90 mil cafecultores que tiene el Wila. ¿Cuál es el problema? A mí me parece espectacular, y creo que el senador Robledo es muy consecuente con la defensa de los cafeteros. A quien no creo tan consecuente es a Uribe, que mientras fue presidente recibió, repito la cifra, una participación en el mercado mundial de café de Colombia cercana al 10%, y lo entregó con casi la mitad de participación del mercado mundial. Entonces, que venga a decir o a plantear soluciones que cuando fue poderoso no aplicó, pues es donde yo sigo y donde no me parece. Eso sí es una baja política. Uribe tuvo un periodo de buenos precios internacionales, sin lugar a dudas. ¿A él le favoreció eso? Desde el 2002 al 2008. El café es el precio internacional definitivo. Colombia no pone el precio del café. De carbón. Es una suerte tremenda con cómo decir. Esta es una pregunta bien buena, doctor Marroquín y todo, para que la miremos. Supongamos que Colombia, doctor Abello, recupera la producción. Que nos volvemos a subir a 10, 11 millones de sacos. ¿Cuál es el senador? ¿Tenemos mercados para poner el precio? ¿Y si llega a caer el precio nos sigamos? No, no, tenemos mercados para poner el producto. En Alemania le exportábamos un millón de sacos de café. Hoy no les estamos exportando 300 mil. Entonces, cuando recuperemos la producción, vamos a ir a Alemania y decir, oiga, ya volvimos. No, es que el café, el que deja la silla pierde su silla. ¿Se está completando el café de otros países para exportación? Bueno, eso es una respuesta que se da sin preguntarse. Entonces, de las 2,661 toneladas que hoy se importan de café en Colombia, que ya es un exabrupto en vista de nuestra tradición cafetera, y se advierte que no es para re-exportar, sino es para mezclar y para consumo local. Cuando se dice que no, se aclara, que no es para re-exportar, queda una duda muy grande. ¿Queda una duda? O sea, ¿qué puede ser? Y segundo, y yo quiero, entonces, a propósito de la duda, a mí me salta la duda, ¿cuál es el papel de la Federación Nacional de Cafeteros aquí? Esa pregunta se les están haciendo mucho. Esa pregunta es bien importante. Yo sigo diciendo la federación como institución, digamos, la institución cooperativa más importante que se ha hecho en Sudamérica y en el mundo. Eso lo hizo el conservatismo, Ospina Pérez, que fue el que hizo primero lo del centavo, el doctor García Cadena, García Cadena, después él es López Pumbo, no, primero estuvo Ospina ahí, y cuando llega el presidente López Pumbo, le exigió que le dio una atención con Ospina y tuvo que renunciar al cargo. Pero bueno, pero fue una institución conservadora porque tenía el modelo católico de cooperativismo y eso funcionó muy bien. Y además porque soy partidario de la intervención del Estado, me parece que fue positivo. ¿A usted también le gusta, José Roberto? A mí como institución, claro, es que las instituciones no son las de los problemas, sino quienes las administran. Y algo simpático de este paro, como anota de un trabajador, es que es un paro de conservadores. O sea, las tierras cafeteras son conservadores. Hay que prestar liberales de algún pueblo para que... Sí, sí, sí. Para que... Para que... Para que el país, para que el país... Pero el país tiene una deuda con los cafeteros. Hay que llevar liberales prestados de Balboa para poderlo... Claro, es un paro de conservadores. Claro, es un paro de conservadores. Es lo que llama la atención. Es decir, el país tiene una deuda con los cafeteros. Es un paro de godos. O sea, eso es simpático. Eso es lo que llama la atención. Porque si fueran todos los del pueblo democrático allá, eso no les paran bolas. Pero es que son conservadores, godos de la línea orivista. Y la generación tiene unos grandes problemas de burocracia que hace mucho tiempo se han puesto sobre la mesa. Yo quisiera hablar un poquito... Recordemos aquel acto que fue muy simbólico. Y ahora la institución inicial, el espíritu de la institución, ha habido grandes errores en el curso que tiene de construcción. En pleno centro financiero de Bogotá, en el Wall Street bogotano, en la 72 con séptima, al lado de las tiendas Juan Valdés, unos cafeteros de ruana quemando bultos de café sobre la avenida, paralizando ese Wall Street bogotano. Todo eso que estamos hablando tiene efecto. Usted puede hablar ahorita de la Federación, todo lo que quiera, Aurelio, pero veamos esa gráfica. Porque hay encuestas. Y esas encuestas que están saliendo hoy son encuestas galo y marcan la imagen favorable del presidente Santos. Antes era del 53%. Y cuando hablamos antes, no es hace un año, es hace un mes. Yo le puedo hacer una pregunta sobre la ficha técnica de esa encuesta. Claro que sí. ¿Cuántos de esos campesinos cafeteros que están hoy en las carreteras, de estos 100 mil, por eso, pregunto, de esos 100 mil cafeteros que están hoy en unos campamentos al pie de las carreteras en su paro, en 30 puntos del país, ¿cuántos de esos campesinos cafeteros contestaron la encuesta? Porque yo voy a estar ahí a doctor Marroquín. Póngale a eso el sector rural y se le vuelve el 30. El 30. Ahí está marcando el 44%. Y faltarlo al sector rural. Y ahí quiero que empecemos también a mirar el debate. Porque aquí lo que se está viendo es una coyuntura. Una coyuntura que esto es un golpe muy fuerte cuando se habla no solamente del sector cafetero, sino lo que representa para el país. Aurelio, usted quería hablar de la federación, pero no puedo dejar de preguntarle también por esa encuesta. Mire, por supuesto. Yo ya le hice una pequeña nota adicional y le dije, y no están entrevistados los arroceros, ni los paneleros, ni los cacauteros. Porque recuerden que los del cacado también están en el paro hoy en Santander. Ajá, muy suena. Correcto. Pero entonces, mire esto. También quebrados. Mire esto. Yo estoy con las instituciones. Mire, el presidente Santos ha manejado este paro de una manera tan brusca, por decírselo de manera generosa. El doctor Marroquín, de manera muy juiciosa, leyó los puntos del paro. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes oyeron en algún punto algo contra la federación? Por ahí se habla de que mirar la reestructuración, que mirar ahí esos... Pero este no es un paro contra la federación de cafeteros. Miente en materia grave el presidente Santos, y lo digo aquí públicamente, y lo emplazo a que diga en qué punto del paro cafetero se está atacando la federación. No lo hay. No lo hay. La institución. Ahora, que hay una burocracia empotrada, eso no tiene duda. Hoy le dije al doctor Muñoz en un programa radial. Él, en la gerencia de la federación, ya es hereditaria. Cuando iban a nombrar al doctor Juan Manuel Santos, de gerente de la federación, que estaba inhabilitado por haber sido ministro de Hacienda, entonces le tocó, ministro de Defensa, perdón, le tocó, dijo que fuera Gabriel Silva. Entonces, se lo heredó a Gabriel Silva, y Gabriel Silva se lo heredó a Genaro Muñoz. Como el Papa. Se lo heredó casi una cosa hereditaria. Como el Papa. Yo dije hoy en una emisora. ¿Cuánto gana el gerente? Yo no sé, hoy le preguntaron en una emisora y no dijo, no quiso decir, no quiso contestar. Ah, pues eso sí, lo es menos. Pero bueno, pero el congreso cafetero, que lo que hace es... Obedecerle al guiño que hace el presidente, y eso nos hablamos todos los colombianos. Es como un conclave vaticano, solo que no hay espíritu santo, sino presidente de la república. Guiño del presidente. Bueno, hasta cuando estuvo el doctor Cárdenas a la federación, él lograba sobreponerse a todo eso, duró cuántos años. No, es que era un papá, era un papá. Yo he durado más de dos décadas, pero le cuento una cosa. Cuando Jorge Cárdenas llegaba a Nueva York y entraba el guardo Rastoria, el portero del guardo Rastoria le decía, Good morning, Mr. Cárdenas, porque llegaba un hombre que tenía 11, 12 y hasta 15 millones de sacos guardados en bodega. Hoy cuando llega el doctor Muñoz a Nueva York, creo que no le paran ni los cargos. Es que cambió la situación totalmente, muy buen ejemplo. No tiene ni tinto por ofrecer. ¿Qué dice usted, Ancisa? Que el problema es que me parece que hoy ha perdido el papel cohesionador, aglutinador y de debate la federación. A mí me parecería interesante que miráramos hoy los comités de cafeteros de cada uno de los departamentos. ¿Qué tienen que decir? Porque en verdad lo que uno ve es que los cafeteros, cafeteros están solos. ¿Usted cree que la crisis la ha manejado mal el gobierno Santos? Sí, pienso que la ha desatendido. Pero creo que la están desatendido y lo que me preocupa es que eso sea el inicio de una avalancha de movimientos sociales que partan desde aquí. Y que si no se les sigue prestando la atención debida por parte de las entidades y de las personas encargadas, todo va a reventar en la presidencia. Y va a ser el presidente Santos quien va a tener que venir a solucionar todos los problemas. Dígeme la encuesta, ahí está la gráfica, bajo nueve puntos. Esa encuesta es sin granadas, sin smag, sin heridos. Absolutamente. Volvamos a ver, 53%, ahora está en el 44%, cayó nueve puntos. Esa es la imagen favorable. Algo que preocupa al presidente porque no hace sino hablar de mayorías. Volviendo un poco a ese concepto de estado de opinión de Uribe. Aquí, desafortunadamente en política, yo noto en el país que no se trata de tener la razón, se trata de tener las mayorías, se trata de buscar siempre bulto, no razones. Y aquí está claro que hay una justificación clara de los cafeteros, que hay de otros sectores. Pero, ¿tú crees que Juan Camilo no es uno de los más grandes, Juan Camilo Restrepo es el más grande experto en café de este país? Sin duda. Yo creo que él quiere lo mejor para el gremio. Si esto lo están haciendo los doctores, imagínense el otro escenario. Vamos a hacer la pausa porque yo quiero que hablemos también del paquete tecnológico y de los TLC, que me parece muy importante. El cantante Vallenato, famoso cantante de los vetos, acaba de mandar, para que ustedes vean la justeza del paro, un cantante Vallenato acaba de mandar a un programa, a este programa de televisión, una dedicatoria, un respaldo a los caficultores. Dice, apoyando el paro cafetérico, al igual que nosotros los ganaderos, el gobierno nacional nos está llevando a la ruina. Ya está pidiendo plata también. Esto no tiene fondo, doctor Aurelio. Ahí está. Hagamos la pausa y ya volvemos a 360 para seguir debatiendo sobre el paro cafetero, por supuesto, en Colombia. No se van. Los derechos de todos los colombianos, el derecho a la locomoción, el derecho al tránsito. Yo creo que es muy importante que se dé esa protesta de manera pacífica. El gobierno está garantizando ese tipo de protesta, pero en el evento en que se presenten conductas que ya caminan dentro del Código Penal, pues lamentablemente actuará la fuerza pública y se judicializarán esos hechos. Esas son las declaraciones del ministro del Interior. Alberto, acá hay un punto, y es si llegamos a la inflexión. Si llegamos a un punto donde de aquí para acá van a cambiar las cosas y no solamente en este sector. ¿Usted qué dice? Bueno, el impacto de todos los TLC que se ha firmado en la situación económica, el problema de la revolución que afecta a muchos y todo esto, desde luego tiene una presión sobre el gobierno y puede aumentar en la etapa electoral. Pero sí pienso que el gobierno le va a ayudar a los cafeteros. ¿Están en deuda? Le va a ayudar. Tenemos una deuda con los cafeteros de varias generaciones. El país vivió durante 80 años del café. Eso no podemos decirnos mentiras. Hay que ayudarles. Bien, mire, yo pensaría que esto es uno de los muchos temas que el gobierno nacional debe enfrentar. Pero le insisto, esto es un tema del Ministerio de Agricultura y es un tema de la Federación Nacional de Cafeteros. Son ellos quienes se tienen que ocupar de este tema y ayudarle a que la gente, a las 650 mil familias cafeteras que hay en Colombia, para que les alivien sus deudas, para que les refinancien sus créditos, les restructuren sus deudas. Eso no les sale un peso. Hay artículos de opinión que hablan de la tormenta perfecta. Lo primero es reestructurar la deuda. La mejor ayuda es esa. Se están conjugando justamente para que al presidente Santos todo le confluya en el sentido de que no pueda optar por esa reelección. Ahora, en el tema fundamental, usted como economista, como experto en la materia y financiero, si hablamos de un punto de inflexión, ¿qué es lo que más le preocupa? De todo esto que está pasando. El que se vuelva un barril sin fondo. Aquí le podemos ayudar. Toca ayudarles a los cafeteros. Es un problema social. El empleo, las familias que hay de por medio, toca salvarlas. Se sienten cuenta menos. Eso es muchísimo. Lo que consumen esos dos millones de personas. Y lo que consumen la demanda agregada que tiene sobre la zona cafetera. Y las deudas que tienen. De orden público. Usted decía la revaluación. Puede refinanciar la deuda. Este barril se los puede convertir en un barril sin fondo porque después de los cafeteros, ya lo hemos dicho, vienen todos los demás sectores. Además del Ministerio de Agricultura y de la Federación, que yo, después, sí los declararía impotentes ante esta tormenta perfecta. Pero yo sé que hay que cambiarlos, al menos a quien los dirija, porque si son impotentes, si es su función, su razón es cero. Hablaba yo con un miembro del Comité de Cafeteros. No me mencionen, por favor, no me mencionen, pero el tema central es la revaluación. ¿Qué está haciendo este gobierno por la revaluación? Miren, es llamativo que el dividendo de Copetrol lo aumentaron a 291 pesos. Tienen que repartir más de las utilidades que dieron. Y uno dice, ay, para ayudar a los accionistas de Copetrol, los 500 mil accionistas. No, señores. Para arreglar problemas fiscales porque Copetrol lo están ordeñando al máximo. Y van a emitir 10% más de acciones este año, que termina siendo una especie de reforma tributaria disfrazada, que algún día la discutiremos, cómo están despilfarrando los recursos de Copetrol más de materia fiscal. Se repita lo de PDVSA en Venezuela. Y en materia de revaluación, poco. Pero casi nada se está haciendo de coordinación entre la política de administración del Banco de la República. Miren, el Perú sí pudo, Perú sí tiene ahorros, Chile está ahorrando, Colombia no está ahorrando. En la bonanza, perdón, y con esto remato, en la bonanza de Uribe, que dijo que, qué maravilla, el único país que siempre mantuvo déficit fiscal, Colombia. Y seguimos con déficit fiscal a pesar del gobierno. Ahora, déme sus conclusiones en este tema. ¿Qué es lo que más le preocupa y, por supuesto, hasta dónde cree usted que vamos teniendo en cuenta que ya se ha hablado un punto de inflexión? Bueno, en primer lugar, recordemos, para entrar en contexto del tema cafetero, que creo que hay una unanimidad en la mesa en que hay una grave crisis. Segundo, que el paro es justo. Incluso no lo vemos como forma de paro. La movilización, el hecho, el acto social, la protesta social, la reacción social es justa. Correcto. Tercero, creo que la forma como el gobierno ha manejado sería un manual de cómo no manejar un conflicto. Sí, yo diría que si algún estudiante de ciencia política quiere aprender algo, aprenda cómo no se maneja un conflicto en el estudio de caso, el paro cafetero de Colombia. ¿Cómo es posible que, acaba de decir el ministro Carrillo, que vamos a garantizar, yo vi en la televisión, en otros canales, que venían los cafeteros en unos jeeps y les tiraron gases lacrimógenos en los jeeps? O sea, no estaban parados bloqueando ni nada. En los jeeps, por ibagué, venían los jeeps. Y de un momento a otro, un aguacero de gases lacrimógenos. Esto le puede terminar costando la reelección al presidente Santos. Es que reelección y reevaluación es algo que nos está haciendo mucho daño. Bueno, perdóname, Roberto. Y hablando del punto de inflexión, es muy probable que de aquí para adelante, mire usted que estamos en huelga de carbón del Cerrejón, mire usted que viene el paro cafetero, están los cacauteros. Los lecheros. Hubo manifestación de maiceros y algodoneros, hubo protesta arrocera, faltan los lecheros. Aquí viene una cosa muy grave y se le está saliendo esto de las manos al gobierno nacional. Sin duda alguna. Perdóneme, doctor Marroquín. 20 segundos. Y le falta reforma pensional y reforma de la salud. Y aplicación y sentir de la reforma tributaria. Ah, espere que pague el agresivo en agosto. Dos temas. Dos temas que están... 40 segundos. Dos temas que están mortificando a los colombianos. El orden público y la economía. Y son dos temas en los cuales uno no sabe qué hacen los ministros del presidente. Mire, se nos dijo que eran los mejores. Y en verdad muchos eran los mejores. Los que más conocían las carteras. Otros se importaron del sector privado. Los mejores del sector privado. Pero ahora las ejecuciones a este gobierno se ha quedado en anuncios. Vamos para un proceso de reelección y la gente sigue esperando resultados. Obras. Y obras son amores. No se ha ejecutado. Conclusiones en 40 segundos, Alberto. Alberto, concluyos este debate. Que ojalá el gobierno solucione pronto el paro y que se desee dar una ayuda fuerte a los cafeteros. José Roberto Acosta, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, a mí a todos. Alberto Bello, gracias por aceptar la invitación. Así, Sar, también, gracias por aceptar la invitación. Y Aurelio Suárez, gracias. Muchas gracias. No me puedo ir sin dejar una protesta pública por la forma como se han tratado los cafeteros hoy. Creo que es un acto de despotismo y de arbitrariedad sin precedentes. Creo que es un consenso porque todos los medios, además y todos, están cubriendo el evento y saben lo que ha pasado más de 200 seguidos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora en Cable Noticias a las 8 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.